La matina, mi sona al chato, bella chao, bella chao, la matina, mi sona al chato, vivo La matina, mi sona al chato, bella chao, bella chao, 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 partidiano, corta mi vida y mi centro de morir Ese yo moyo da partidiano, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Ese yo moyo da partidiano, tu mi debi sepedir Ese pelire, la sui montaña, bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao Ese pelire, la sui montaña, sotto l'ombra di un bel fiore Ese pelire, la sui montaña, bulla chao, bella chao, bella chao, chao, chao Ese pelire, la sui montaña, mi dicerano, quin melison Ese pelire, la sui montaña, mi dicerano, quin melison Ese pelire mi madre, el cul, 새� Ito pelire, la sui montaña, Listen, you promised me you wouldn't stick around if things became ugly, and they're pretty ugly. Helsinki, blow the tunnel. I love you so much. All right. I love you so much. I love you so much. I love you so much.